Moscú, Rusia, la FIFA ha perdido la paciencia con el comportamiento de Diego Maradona en la Copa del Mundo. La entidad rectora del fútbol mundial afirmó el miércoles que rechaza contundentemente las críticas del legendario argentino al árbitro estadounidense Mark Heiger, a cargo de pitar el partido que Inglaterra le ganó a Colombia en los octavos de final del Mundial. Diego Maradona observando un partido de Argentina, AFP fue la más reciente polémica que involucra a Maradona embajador oficial de la FIFA y uno de los estandartes de su iniciativa de las leyendas que busca resaltar a futbolistas retirados, durante un mundial en la que ha acudido a los partidos principalmente como invitado de lujo de la FIFA. La FIFA salió al paso a Maradona, quien en un subprograma que emite Telesur, el canal regional con sede en Venezuela, aseguró que el desenlace del partido en Moscú fue un robo monumental. El árbitro Mark Heiger durante el partido de Colombia ante Inglaterra, AFP Maradona fue fotografiado previo al partido luciendo una camiseta de Colombia. Inglaterra avanzó a los cuartos de final, imponiéndose por penales tras un empate uno a uno en un ríspido partido en el que fueron frecuentes las interrupciones y las discusiones de jugadores con Heiger, un ex maestro de escuela secundaria de Nueva Jersey. La FIFA señaló que las insinuaciones de Maradona fueron completamente inapropiadas y sin fundamento alguno. Añadió en un comunicado que, lamenta extremadamente leer semejantes declaraciones de un futbolista que escribió la historia de nuestro deporte, la FIFA había tolerado previos incidentes de Maradona en Rusia, incluyendo uno el que el capitán del seleccionado campeón del Mundial de 1986 debió dar explicaciones en su cuenta de Facebook. Diego Maradona observando un partido de Argentina, AFP se disculpó por hacer un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina en el Mundial, un empate contra Islandia en Moscú. Maradona señaló que la prensa buscaba titulares por un incidente menor y también quebrantó las reglas en el estadio al fumar un cigarro. Además, la señal oficial de la FIFA mostró a Maradona cuando hizo un gesto obsceno con los dos dedos del medio de sus manos, luego que Argentina anotara un gol postrero para vencer 2-1 a Nigeria en San Petersburgo. En ese mismo partido, fue captado en vídeos y fotos que circularon en las redes sociales y en los que se aprecia estar indispuesto y recibe ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!